...y es responsable, y ahí la conocemos mucho, los primeros proyectos, es responsable de la arquitectura del equipo de coordinación de la área de ingeniería civil y arquitectura de la Agencia Nacional de Evaluación Interpretiva de América. Pertenece a distintos comités nacionales e internacionales, ha dirigido numerosas tres y nocturales, el 19, tiene 23 militos, ha dirigido 50 proyectos nacionales e internacionales, y bueno, la doy la palabra y cuando quieras. Muchas gracias Maribel, muchísimas gracias por tan cariñosa presentación, agradezco al Instituto que me ha invitado, la verdad es que lo agradezco de corazón, porque yo, como ha dicho Maribel, llevo muchos años trabajando con ellos en numerosos aspectos, y para mí la verdad es que es un honor estar aquí hoy haciendo esta breve presentación, que para muchos no serán cosas novedosas, pero yo creo que para los investigadores en formación y para aquellos que estén pensando en dar el salto a los proyectos europeos, a lo mejor algunas de las cosas que yo voy a comentarles pueden venir bien, porque sí que es verdad que ha habido un cambio de enfoque. El agradecimiento lo personalizaré, por no citar a todo el mundo, en la directora del Instituto, a la doctora Marta Castellote y a la presidenta de las jornadas, la doctora María Carmen Andrade. Y sí, efectivamente, yo creo que no sé hasta qué punto somos conscientes de cómo Europa está afectando a nuestras estructuras de investigación. Por eso el contenido lo he desglosado en estos aspectos. Lo primero, el contexto europeo, que al final es el que están mandando, es el prioritario en las convocatorias nacionales también, el contexto español, que es un poco por encima el ANEP, que mucha gente no sabe qué es el ANEP, que al final es el organismo que controla no solo la adjudicación de proyectos, sino también de becas, concursos, bueno, todo tipo de convocatorias públicas e incluso privadas del ámbito nacional. Y luego, un poco por encima, cuál es la estructura de un proyecto de investigación. Yo creo que, como ven, es un… para muchos, evidentemente, para la gente de la casa que tiene grupos, de esta casa que tiene grupos muy prestigiosos de investigadores, no les voy a descubrir nada, pero confío en que a los demás sí que les pueda servir. Voy a empezar por el contexto europeo y el horizonte 2020. Tienen ahí la dirección de la página web, donde está toda la información que puedan necesitar. Pero quizá convenga centrarnos en un principio en las ideas fuerza de la tendencia investigadora a nivel europeo. Lo primero, si se fijan, es la vinculación que hay entre los fondos europeos y la atracción de inversión privada. Esto antes era casi, podría decir, marginal y en este momento es una de las ideas prioritarias. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia de la Unión Europea es a facilitar el trabajo conjunto de centros públicos y privados. Evidentemente, en la segunda epígrafe, que está entrecomillado porque está exactamente extraído del leitmotiv del horizonte 2020, son las grandes ideas del laboratorio al mercado. Es decir, las especulaciones que no puedan tener una transferencia inmediata, aunque no estoy dando mi opinión personal, yo creo que la investigación pura es esencial. No, no quiero que haga nada. Es esencial y hay muchas investigaciones que, aunque no se vea una transferencia inmediata, tienen otro tipo de repercusión y son igualmente necesarias. Pero lo cierto es que lo que manda en este momento es que hay que trasladar a la sociedad para que se beneficie de las investigaciones de una manera inmediata y, por lo menos, cuantificable. ¿Para qué? Pues el tercer epígrafe es igualmente importante. Para el crecimiento y el empleo inteligente, sostenible y global. En Europa, el cambio de modelo económico es una realidad y, por tanto, la investigación no puede estar ajena a este tipo de cambio. Por tanto, muchos de los epígrafes que ahora van a ver desarrollados en las diferentes líneas prioritarias del Horizonte 2020 tienen en cuenta la empleabilidad. Es decir, cómo la sociedad tiene que ser capaz de recoger esta investigación, esta innovación que viene a continuación, a través de una empleabilidad directa en el mercado. ¿Cómo piensan conseguir esto? Pues a través de potenciar la excelencia científica, con todos los filtros que eso conlleva, la creación de infraestructuras de investigación. Tomás hablaba hace un momento de la necesidad de establecer esas redes de conocimiento entre nosotros, de investigadores, de grupos, a nivel europeo, pero también a nivel mundial, porque ya el investigador suelto hace muchos años que no tiene futuro, pero hay gente que todavía sigue pensando que sí. Entonces, yo creo que es importante que todo el mundo sea consciente de esa necesidad de crear redes científicas. El liderazgo industrial en las estructuras competitivas. La conciencia de la falta de competitividad en un mercado global es muy evidente en Europa y, como luego veremos, también muy evidente en las estrategias nacionales. Y, por último, afrontar los retos de la sociedad, que al final todo se traduce en la creación, como ven, de un área, una zona de investigación europea potente y competitiva y vinculada con la empresa. Entonces, estas son las directrices generales que ahora se van a desglosar en diferentes áreas. Yo me he centrado, evidentemente, en las que nos puedan servir desde el área de Ingeniería Civil y Arquitectura, que es desde las que tengo yo más experiencia. Por eso, en algunos casos, ustedes verán cosas que les pueden quedar más cerca que otras. Pero lo cierto es que todas pueden servir y todas están integradas en nuestra área. Empezaré desglosando estas dos, de arquitectura y explotaciones agrícolas y forestales y de acción sobre el clima y sobre el medioambiente. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido extraer tres o cuatro ideas de cada uno de los epígrafes para que ustedes puedan encontrar su camino. Porque hay mucha gente que no sabe y dice, bueno, yo me enfrento a una página web en la que hay millones de entradas, millones de posibilidades. ¿Cuál es la mía? Pues voy a hacer comentarios simplemente de unas cuantas, de las que nos quedan más cerca en nuestra área. Y, como ven, giran en torno, si quieren reflexionar sobre ello después, giran siempre en torno a esas ideas de fuerza que he comentado al principio y a esas estrategias comunes. Poder para las áreas rurales para su propio desarrollo. No le he añadido todo, quiero decir, dotar de capacidad de gestión a las áreas rurales. Apoyo a programas de innovación dentro del ámbito rural. Como ven, siempre dirigido a la empleabilidad. O sea, realmente a hacer que el medio rural sea rentable para los habitantes y, evidentemente, para los demás. Entonces, cualquier innovación que vaya en esta línea es bienvenida en la Unión Europea. Las acciones sobre el clima y el medioambiente, pues, evidentemente, la potenciación de una economía verde. Eso no es ningún secreto para nadie. La comprensión de los cambios en el entorno. Y aquí debajo sí que hay un aspecto que, a lo mejor, les es un poco más sorprendente, que es concienciar y educar sobre los cambios. Se están presentando muchas propuestas, porque no he comentado al principio que España es el tercer país de la Unión Europea en conseguir fondos en el horizonte 2020 en las convocatorias pasadas, con 760 proyectos aprobados. O sea, que realmente somos un país en ese sentido muy competitivo. Pero hay aspectos que, a lo mejor, no caen que pueden ser interesantes. Y dentro del entendimiento de los cambios en el entorno, la educación es fundamental. Y hay estrategias destinadas y fondos destinados a esa educación del medio rural o del medio que sea para comprender dentro de este marco del cambio climático y del estudio del medioambiente. También se financian programas, métodos e instrumentos para fomentar la innovación. Siempre los negocios ven negocios que aporten soluciones verdes al mercado. O sea, fíjense que no estamos en ningún momento hablando de teorías puras. Aprovechamiento de residuos, es evidente. Entonces, al final, como ven, el cuadro de abajo resume lo que todos sabemos, pero incluye un aspecto que me van a decir y por qué está aquí. El patrimonio cultural está incluido en este contexto, en el de Environment and Climate Action. ¿Por qué? Pues porque el entorno, el desarrollo global europeo, de todas las… tengan en cuenta que muchas de las estrategias hasta ahora que ha desarrollado Europa, para estrategias políticas, eran para, digamos, equilibrar los diferentes ámbitos geográficos. Pues parte del conocimiento del patrimonio cultural y la difusión, que luego lo veremos, es parte de estas estrategias que son susceptibles de financiación. Por lo tanto, aquellos arquitectos más, digamos, más vinculados a la investigación sobre la arquitectura histórica, dicen, no tengo cabida. Sí, tiene cabida. Tiene cabida, pero contemplando todos estos aspectos que voy a ir enumerando a continuación. Industrias de transformación de residuos, pues como ven en el epígrafe correspondiente, formas de obtención de energía, creación, sobre todo, como ven, de industrias y redes asociadas. Siempre la innovación, que era lo que teníamos en los epígrafes primeros. Pero fíjense que además se añade metodologías, productos y procesos estandarizables. No sirve decir, voy a estudiar en profundidad un caso que me parece interesantísimo. Es verdad, lo será, pero siempre tiene que ser en comparación, eso lo veremos al final, en comparación con otros casos y exportable, una metodología exportable a otros ámbitos geográficos europeos. O sea, siempre la estandarización. Ese es un aspecto también muy importante a tener en cuenta. La energía es también un aspecto muy conocido. Siempre energías limpias, por así decir, cualquier proyecto que tenga que ver con el impacto ambiental. Como ven, todo está relacionado. Y hay muchos aspectos que, como ven, pueden estar en un epígrafe o en otro. Porque la interrelación entre todas estas áreas es muy evidente. Y, de hecho, es muy raro un proyecto que se pueda plantear desde una sola. Pero todo el estudio, nosotros estamos desarrollando estudios de impacto ambiental y tenemos contacto siempre con grupos competitivos en otros países. Por ejemplo, en zonas preocupadas por estos aspectos, como en Brasil, Dinamarca, como pueda ser, Escocia. En fin, hay que establecer esas redes de investigadores porque, si no, no se producen esas estandarizaciones, o sea, traslaciones del conocimiento a un ámbito general europeo. Creación de redes y microredes de energía, evidentemente. Almacenamiento de energía es un problema muy difícil de solución y que está preocupando mucho también a la Unión Europea. Y el problema, bueno, el epígrafe de las smart cities, las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes, esto está todo, como he dicho antes, relacionado con las otras industrias de reciclado, etc. Las smart cities no son lo que la gente cree que son, en general, en muchos ámbitos. Las smart cities tienen mucho que ver con tecnologías digitales para la mejora de los servicios públicos, de los recursos, de la vida de los ciudadanos, para mejorar, en fin, para reducir el impacto ambiental, etc. Y, como ven en la imagen de aquí arriba, hay una serie de temas que son específicamente los que se tiene que incidir cuando uno presenta un proyecto relacionado con el área de ciudades inteligentes. Fíjense, en ese dibujo de arriba aparecía la movilidad urbana sostenible, que parece que es bastante conocido, es un tema que se está desarrollando ya por muchos grupos de investigación, transporte público eficiente, monitorización, esto, las técnicas, los sistemas de información geográfica abrieron la puerta hace muchos años a recorridos óptimos, emergencias, etc. Energías alternativas, logística eficaz, planificación urbana eficaz, y siempre teniendo en cuenta a los usuarios, que esto es un aspecto muy importante que quiere potenciar Europa, al menos en teoría. Otro aspecto muy importante, como ven, edificios y entornos humanos sostenibles, esto nos afecta muy directamente aquí en el Instituto y a nuestros grupos de investigación, la mejora de la eficiencia en los edificios, el otro día presentábamos aquí el concurso solar de Catlón, en el que hemos participado el Instituto y la Universidad de Alcalá, la Universidad de Castilla-La Mancha, al final son temas que estos son más conocidos. Por supuesto, la conectividad de datos, la difusión de los datos, datos abiertos y lo que ven ahí, eficiencia energética, pero lo que la gente no tiene en cuenta es esta parte de aquí abajo y especialmente lo que he puesto en recuadros. La movilidad urbana está asumida, pero la difusión de datos en formatos compatibles, abiertos y según protocolos establecidos que puedan servir a muchos investigadores, eso no es tan conocido y es importante que se incluya en los proyectos que tienen que ver con Smart Cities. Modelos de negocio. Yo creo que es muy raro que la gente sea consciente de la importancia de la presentación de un modelo de negocio viable en un proyecto europeo. Esto es fundamental porque esto sí que es una innovación. En los proyectos antiguos del Plan Nacional había que presentar un presupuesto, incluso ahora, un presupuesto razonable y ajustado y que no sea disparatado, pero es que aquí hay que presentar un modelo de negocio viable. Es completamente distinto. Formas de atraer financiación privada, o sea, conectar con las empresas. Es el tercer rectángulo. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, ya no se trata de que sea el Estado el que financie, sino de que los grupos de investigación, los centros de investigación sean susceptibles de atraer capital. Y que luego, claro, evidentemente, como las empresas no son altruistas, pues lo que hay que hacer es devolver ese capital de alguna manera, que puede ser a través de patentes, de explotaciones, de recursos, etc. Y luego, indicadores. Los indicadores que van también en la línea de la estandarización. O sea, que como ven, cuando uno piensa en la ciudad inteligente, que muchos piensan, ¿no? Pues es un urbanismo inteligente, qué interesante. Es muy interesante, evidentemente, pero tiene detrás mucho más de lo que uno puede imaginar. Claro, decisiones. El foco en los ciudadanos, lo que yo les he comentado. Hay que incluir a los ciudadanos en estos procesos de diseño de estas estrategias de ciudad inteligente. Hay que integrar posibles normativas, posibles ordenanzas de la edificación, planeamiento urbano. Todo esto tiene que estar integrado también en las propuestas. Muy importante lo que he comentado debajo. Cómo se comparte ese conocimiento. Redes científicas, pero además datos abiertos y sistemas abiertos. Lo pensé, eso es importantísimo. Los indicadores y los estándares. Siempre vuelvo a la estandarización. Y por último, el modelo de negocio que ya les he comentado. Fundamental. Otro aspecto fundamental en las áreas que se ofrecen como prioritarias en el Horizonte 2020. Pues las técnicas de información y comunicación, que son las famosas ICTs, pues las OTICs en español. Estas técnicas lo invaden todo. Pueden estar relacionadas con todo. De hecho, tienen que estarlo. Tienen que estarlo con la agricultura, con las industrias de reciclado, con la generación de energía. De hecho, nosotros, en nuestros proyectos de investigación, hace muchos años que incluimos sistemas de información geográfica para la monitorización, localización, etcétera. Impactos ambientales, impactos visuales. Todo eso se hace a través de estas técnicas. Pero la diferencia. Ahora no puede ser cerrado. La industria tiene que estar detrás. Tiene que sacar un beneficio inmediato. Y, además, los datos que tú proporcionas tienen que estar, como ven, disponibles, accesos. Y, además, facilitar la transferencia inmediata tanto a la sociedad como a la industria. Me van a decir, pues qué horror. ¿Y dónde quedan las humanidades? Algunos de ustedes me dirán. Otros estarán muy familiarizados con esto y dirán, pues es lo habitual. Pues las ciencias sociales y las humanidades, ¿qué es lo que podemos ofrecer en este ámbito? La gestión eficiente de los recursos y la difusión de los datos. Eso como prioritario. Luego, uno, sobre la base de esto, puede organizar lo que le parezca. Pero esto tiene que estar presente. Sobre la sociedad, pues estrategias de transferencia. Lo que he dicho. Una cosa muy curiosa. Les interesa mucho. Yo creo que hay una pérdida de estudiantes universitarios a nivel global en Europa. Entonces, les interesa mucho estrategias de difusión, digamos, de atracción de estudiantes a las carreras universitarias. Esto es un aspecto que a lo mejor ustedes no conocen, pero es muy interesante. Estrategias de difusión, estrategias de culturización, de concienciación. Todo eso es lo que he comentado al principio. Y de participación ciudadana. Estos que están en el recuadro son quizá los que podríamos aplicar con mayor facilidad a la zona más de humanidades de nuestras respectivas áreas de conocimiento. Pero bueno, todo esto es siempre que se adapte. Entonces, las propuestas. Muy importante. Por eso he puesto muy importante. ¿Qué tiene que proporcionar una propuesta? Pues lo primero, tiene que contar con una red internacional de socios bien estructurada. Van a decir, ¿qué cosa tan evidente? Bueno, pues no es tan evidente porque tiene que incluir gente de diferentes países. Pero de diferentes países y de diferentes áreas geográficas y con diferentes problemas, diferentes culturas, diferente medio socioeconómico, diferentes estructuras sociales al final. ¿Por qué? Por lo que he dicho al principio, es importantísima la estandarización de los resultados. Por tanto, si me centro… De hecho, muchos proyectos se caen por esta parte y por la del final, que es la del plan de negocio viable. ¿Por qué? Porque la Unión Europea considera que el muestreo sobre el que se va a aplicar el estudio que proponemos no es suficientemente válido. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Que es lo de la aplicación, como he dicho. Y luego los datos reales. Este también es un aspecto muy importante. Porque es relativamente frecuente que en el control de los proyectos, los datos por prisas o en el último momento, bueno, los datos más o menos son estos. No, no, más o menos son estos no. Se comprueba si los datos son estos. Entonces, por favor, esto no puede ser una cosa aproximada porque las comisiones lo comprueban al detalle. Entonces, esto es lo más importante respecto al horizonte 2020. Y ahora vamos al nivel nacional. Como van a ver, es más de lo mismo. Se detectaron unas debilidades en los planes anteriores, en los diferentes planes que respondían a los programas marcos anteriores. Y entre ellos está el descenso en la financiación pública, que no es un secreto para nadie. Muy baja participación empresarial, como pone de manifiesto los informes Cotec todos los años y cada vez más. O sea que, en fin, tampoco es un secreto para nadie. Creciente competencia internacional, falta de coordinación entre unidades, que lleva a la fragmentación de los recursos, o sea que no les gusta nada, y la insuficiente transferencia y difusión de resultados. Bien, entonces han dicho, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pues con estos objetivos. Para eso el Ministerio de Economía y Competitividad ha redactado esta estrategia española de ciencia y tecnología de innovación. A mí me sigue sorprendiendo que la gente que presenta proyectos en convocatorias competitivas no se lo han leído. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no se ajustan a las bases, no están en el marco de las reglas del juego. Entonces, ¿qué es lo que piden las reglas del juego? Pues exactamente lo mismo que pide Bruselas, pero de otra manera. Impulso de la colaboración público-privada, aumento de inversión privada en I más D y participación empresarial. O sea, más de lo mismo que les estaba a contar. Autimitación de recursos humanos y materiales, colaboración entre grupos e interdisciplinaridad. Colaboración entre grupos, lo mismo que les estaba diciendo, colaboración entre grupos y creación de redes científicas. Muy importante. Fomento de colaboración internacional, fomento de emprendimiento, porque el objetivo de muchos de estos proyectos tiene que ser la creación de empresas de base tecnológica, las EBT famosas, y de spin-offs. Entonces, al final, como ven, la empresa está siempre ahí, la idea empresarial, la idea de transferencia al tejido empresarial está siempre detrás. Aumento de la calidad científica y mejora de la competitividad internacional y aumento de la transferencia. O sea, en estas estamos en las mismas. Me voy a centrar, entonces, ahora solamente en el programa estatal de I más D, porque saben ustedes que las ayudas son muchísimas. Y en el ANEP las vemos todo tipo de ayudas, pero voy a centrarme solamente en el plan estatal orientado a los retos de la sociedad, que es como está enunciado en este momento. Como ven, estamos en epígrafes muy parecidos a los que les acababa de contar de Horizonte 2020. Seguridad alimentaria es actividad agraria productiva y sostenible. Es lo que es el primer epígrafe, recursos naturales, energía segura, eficiente y limpia, transporte inteligente, lo mismo. Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas, cambios e innovaciones sociales. O sea, como ven, es lo mismo. Y economía y sociedad digital, o sea, las tecnologías, las TICs. Entonces, brevemente voy a hacer un comentario sobre el ANEP. El ANEP, para los que no lo sepan, es la Agencia Nacional de Avaluaciones Prospectiva, que es el organismo nacional que se ocupa de evaluar los proyectos que se presentan. Siempre sobre la base de enviarlo a evaluadores externos independientes. Se tiene un cuidado exquisito en que los evaluadores no tengan ninguna relación con los proyectos que van a evaluar, para que no haya ningún interés bastardo que contamine las decisiones. Siempre un mínimo de dos evaluadores, con lo cual se tiene una cierta garantía de que, y en caso de discrepancia, pues se meten tres o cuatro se hace falta. Hay una cierta garantía de que los criterios son honrados y coherentes. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se hace la distribución de los proyectos, la evaluación de los proyectos, el seguimiento de los resultados, como algunos de ustedes saben, que ahora es una novedad, pero se llama capítulo al Ministerio de vez en cuando, a los directores, a los investigadores principales, a ver los resultados que han obtenido y cómo van los proyectos, con gran susto por parte de todo el mundo, pero luego al final, pues no es tan, en fin, como la gente hace muy bien su trabajo, pues no es tan preocupante. Pero, vamos, que esto son todo novedades que se han ido introduciendo. Se pretende con ello mejorar esa competitividad, esa excelencia en la investigación de la que estábamos hablando al principio, y aumentar la calidad y la colaboración entre grupos. Entonces, si yo tengo que presentar un proyecto, ¿qué hago? Pues unas pinceladas muy breves, porque no me voy a extender, esto lo conoce la mayor parte de la gente, sino pues estaré encantada en aclarar lo que haga falta. Siempre unos objetivos generales y unos objetivos concretos del proyecto. Los generales tienen que coincidir, esto es muy importante, y la gente no acaba de darse cuenta. Tiene que coincidir o conectar con alguna de las líneas prioritarias de Europa o de España, porque, claro, lo que no puedes es decir, no, es que me interesa tanto lo que hace un arquitecto que ha sido vecino mío, pero bueno, sí, muy bien, pero conéctalo con lo demás, o sea, eso no es excluyente, pero, en fin, una visión un poquito más amplia no está de más. Entonces, importante para meter en estos objetivos generales, formación y captación de nuevos investigadores. Es muy importante tener becarios, tener tesis doctorales, tener programas educativos. Muy importante la SEPOS, que ya no se llaman EPOS, los entes promotores y observadores, son empresas que apoyan las propuestas. Muy importante, cada vez más importante tener apoyo manifiesto de empresas a las propuestas que uno hace. Optimización de los recursos humanos, conexión y complementariedad con otros grupos de investigación, la internacionalización esencial y los beneficios sociales a través, muchas veces, cuando no se puede de otra manera, a través de difusión en la red, de difusión de los proyectos o de uso de las TICs. Y los objetivos concretos, pues, evidentemente, los de cada proyecto. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que uno tiene que conocer el estado del arte. El estado del arte no es decir lo que yo he hecho solo. Hay que saber lo que se ha hecho en este ámbito a nivel nacional e internacional. Y, además, en cada uno de los apartados del trabajo, que esto es muy importante, porque es muy frecuente que se presenten proyectos diciendo voy a estudiar la tipología edilicia de, un caso que no es real, evidentemente, tipología edilicia de los hospitales del Renacimiento, que eso ahora, pues, no se presenta. Pero, claro, solo pongo lo que yo sé y lo que sé que ha hecho mi amigo. Pues que a nivel internacional hay muchísimos grupos que tienen esta misma preocupación y que lo han manifestado y con los que tú tienes la obligación de conocer. Entonces, muy importante también conocer la legislación, sobre todo en todos aquellos aspectos que inciden en algún tipo de normativa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con smart cities, todo lo que tiene que ver con impacto ambiental, regulaciones normativas de espacios protegidos. Todo eso es fundamental a diferentes niveles, autonómico, estatal, comunitario, en fin. Y luego, resultados del equipo, antecedentes y resultados del equipo, porque también avalan la capacidad del liderazgo del investigador principal y la coherencia del propio equipo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que, sobre todo la gente que tiene poca experiencia, de repente monte grupos ex novo para un proyecto. Eso está muy bien y no se penaliza, pero siempre que la trayectoria de los investigadores sea coherente, que no traigan para un proyecto de hospitales a un músico si no tiene que hacer nada ahí. Si tiene que hacerlo, sí. Si no, no. Entonces, esto es muy importante porque es muy corriente decir. Y luego la interdisciplinaridad. No es muy corriente también que yo me lo monte con todos mis amigos o mis conocidos y resulta que, en fin, que somos todos de la misma profesión. Tampoco vale. En proyectos coordinados, que son un valor añadido. Un proyecto coordinado es un valor añadido porque ya supone un interés por relacionarte con gente que trabaja en lo mismo que tú o, por lo menos, que te es complementaria. Pues cada subproyecto tiene que estar perfectamente definido. No vale decir yo defino un proyecto general y meto a cuatro. No, no. Es que cada uno tiene que tener sus pautas, sus investigadores, sus justificaciones de beneficios a la coordinación, sus pautas de coordinación, etc. Esto es un cronograma tipo. Esto es uno nuestro que tiene, como es un coordinado, pues todas las bandas grises estas verticales, ven que son tres años, pues las bandas grises verticales son hitos de coordinación. Y cada uno de los colores afecta a una de las estructuras o subestructuras o grupos de investigación independientes que participan en el proyecto. Como ven, no es, en fin, que no es una cosa traída por los pelos. Hay que estudiarlo detenidamente porque luego hay que rendir cuentas en el ministerio de esto también. Entonces, eso es importante. Y ya para terminar, hay que presentar una metodología detenida, los beneficios del proyecto, con mucho cuidado la capacidad formativa del equipo, como he dicho al principio, y lo que no he comentado, la perspectiva. No se puede plantear un proyecto como un fin en sí mismo. Siempre hay que tener la mirada puesta un poquito más allá. ¿Qué puede ser la perspectiva? Pues puede ser, a lo mejor, un establecimiento de una red científica internacional de otro tipo, la presentación de un proyecto en Horizonte 2020, en fin, la internacionalización a un nivel más, digamos, más explícito. Entonces, con esto termino. Evidentemente, voy a aprovechar para hacer un llamamiento a los investigadores que aquí estén presentes para la colaboración. Nosotros en la Universidad de Alcalá estamos encantados de colaborar con todo el mundo y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Ahora estamos preparando un proyecto europeo, así que estaremos encantados de trabajar, como siempre, con el Instituto y con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. ¿Tenéis alguna pregunta para Pilar?